¡Buenos días y bienvenidos a otro vídeo! Llevamos unas semanas sin vernos, de verdad. La vida de repente va demasiado rápida y no me da tiempo a llegar y a realmente contaros y poder llevaros conmigo en mi día a día. En realidad llevo como unas semanas bastante agobiante, o sea, estoy feliz. Me preocuparía si todo estuviese demasiado calmado, así que estoy feliz, agradecida. Pero es que es un no parar, o sea, de verdad. Bueno, bienvenidos a una semana conmigo, no porque hoy es jueves, dos días conmigo. Estaba pensando en comenzar el vlog ahora mismo, son las dos y media de la tarde, llevo toda la mañana sentada en el ordenador recopilando información para una documentación que tengo que entregar. Y se me estaba ocurriendo porque me he encontrado con unos vídeos, los vídeos estos que grabamos, Jacob y yo, de consejos de pareja, que se llamaban... ¿Cómo era? Jacob y Grace. En la cama con Jacob y Grace, ¿no? Y entonces se me ha ocurrido que tengo que volver a hacerlo. Entonces voy a dejar una serie de preguntas, una cajita de preguntas en Instagram para contestar todo tipo de preguntas, no solo de pareja. Aquí en el vídeo, al final del vídeo, pero bueno, por ahora os digo que es jueves, hora de comer. Y yo me dirijo primero a ducharme y a prepararme porque de verdad me he levantado, me he puesto ropa de deporte, que sabes que es lo más cómodo para estar por casa. Y he ido a dejar a los niños al cole y he vuelto y me he sentado en el ordenador. O sea, no me da tiempo a hacer absolutamente nada. Y ahora es como que, vale, ahora me tengo que preparar para el día y voy a empezar a grabar una serie de cosas que tengo que hacer. Y vamos, el día, la rutina. Que bueno, yo empiezo ahora. A ver, cuento con que la mañana la he aprovechado porque de verdad que he cerrado un montón de cosas. He tenido esta reunión con Sofía de Vila. O sea, hemos hecho muchas cosas. Pero bueno, ese es el plan. Llevaros conmigo, bienvenidos a estos dos próximos días porque voy a grabar hasta mañana. Y nada, espero que os guste. Comencemos. Luchadita, limpia, fresquita. Qué bien, qué maravilloso. O sea, no está completamente limpio. Y vamos con hidratación y obviamente grafalti. Llevo ya desde que, desde hace más o menos un mes, cada vez que me ducho, esto os lo cuento todos los años, me pongo mi autobroceador. Vais a flipar lo morena que estoy. Sabéis que no he estado al sol ni una sola vez este año todavía. Y mirad qué morena estoy. Me lo habéis estado preguntando muchas más. El otro día fuimos al shooting de Ola el lunes. Y me estaban diciendo, qué rico, qué buen color tienes, Grace, has desestado. Y yo, autobresador, obviamente. No hay cosa que me guste más. Bueno, en realidad me lo pongo todo el año, pero ahora cuando viene el verano hay que como keep it up y empezar el verano ya morenito. Y bueno, este es mi arma mortal que otra vez os enseño este, que ya os lo he enseñado muchas veces, pero es el Bronson Self-Tanning Cream de Freshly. Seguramente ya lo conocéis, pero es lo más. O sea, no es este tipo de bronceador que te pones y te quedas manchada por todos lados, porque es como cambio radical de color y tienes que hacerlo con mucha delicadeza porque puede que te manches. No, esto es lo más porque es un... Te va bronceando como poquito a poco, gradual, y consigues ese moreno maravilloso, natural, como el mío, gradual y sin manchas, ¿vale? No os vais a encontrar por la mañana de repente manchas en ningún lado, no vais a tener líos de que os vais como quedando a parches, nada, de verdad. Si queréis ir poniéndoos morenitas, poquito a poco de cara, a verano. Este es el que tenéis que hacer. Entonces nada, me lo voy a aplicar en todo el cuerpo y me voy a ir a comer que me muevo de hambre. O sea, ¿en qué momento me ducho a las 2 de la tarde? Me voy a aplicarme en todo el cuerpo y os voy a enseñar un truquito para la zona de cuello, porque es muy importante. Este también te lo puedes poner en el cuello y cara, ¿vale? Entonces, lo que hago es que me aplico en el cuello, me subo por detrás de la parte de la nuca y después también me pongo en las orejas, porque si no, de repente se te quedan las orejas como blancas. Y en la cara también. No sé ni por qué me he acertado en no subirme. En la cara también. Es verdad que la cara la tengo siempre un poco más clara, pero yo siempre me aplico. Lo que pasa es que se me va aclarando porque me voy lavando la cara y después se quita el color antes. Pero este es súper guay también para la cara. Y me lo pongo también en la planta... O en la planta no, en las palmas de las manos. Después me lavo las manos así. Ahora me pongo jabón aquí y me las lavo así. Pero en las plantas, en las manos también. Te da una sensación bastante de como hidratación. Una sensación cero sticky. Y se seca bastante rápido. Bien cerquita de la... El nacimiento del pelo. Bueno, si queréis ver algún tutorial en depth de cómo lo hago, tenéis en mi canal. Simplemente buscar Grace, autogonofador y os sale. Y ahora me voy a poner el serum. Estos dos productos son de Freshly. Este es el de vitamina C y me lo voy a aplicar en la cara. Este serum es maravilloso porque da muchísima luminosidad e hidrata la piel. Una barbaridad. A mí me encanta ponerlo todo como salida, recién salida de la ducha. Y sabía que el baño estaba todavía empañado. Mira. Porque los poros están abiertos. Entonces es como que siento que absorbe mejor todo tipo de cremas y serums. Me encanta. Si no habéis probado serums de vitamina C, es súper bueno. Es antioxidante, hidratante, da luminosidad y deja una textura en la piel maravillosa. Y aprovecho para deciros que tengo 25% de descuento en toda la web. Si queréis reponer algún producto que os haya flipado o queréis probar el autogonofador o queréis probar cualquier producto, este es el momento porque está todo al 25% de descuento. Con el código GRACE25 que os lo voy a dejar también por aquí. No sé cuántos días va a estar disponible así que tenéis que aprovechar ahora mismo. Os voy a dejar el link abajo en la carta de información, tipo el primero para que pinchéis y cotilleis la web. Pero ya sabéis que Freshly es una marca que tiene productos maravillosos. Productos que buscan ser lo más naturales posibles. Y hay una serie de productos que es que no para de usar y llevo usando por años. En especial... Esto es lo que me pongo normalmente cuando salgo de la ducha y que me llevo a todos los veranos. Pero es el aceite. Hoy no me lo voy a poner porque me he puesto el autogonofador. Pero este es el mejor hidratante de verdad de todo el año. Te deja la piel brillante, jugosa, hidratada, ayuda con las estrías. Bueno, es lo más. Y es 100% natural. Con lo cual, de verdad, si queréis probar un producto, aunque yo diría que todos, este es el producto, el mejor producto porque lo voy a utilizar... En realidad todos podéis utilizar el melano e invierno, pero es que esto deja una piel... O sea, típica... Siempre se lo digo a Sara. Digo, Sara, ¿qué te pones? Porque tienes la piel espectacular, jugosa, siempre hidratada, como morenita. Es esto. Así que nada, otra recomendación. Y nada, os vuelvo a poner por aquí el código para el descuento y aprovechar. Porque de verdad, 1% de descuento es un gran descuento. Y el link en la cajita. Un mini parón para ir a comer porque me estaba muriendo. Y mientras he dejado que se me secase un poquito el pelo, que ya, mirad cómo lo tengo. A ver, no se me ha secado mucho, pero un poco más. Y me lo voy a terminar de secar con el citador. Y enseguida me pongo a estilizar. Te tengo que grabar un vídeo de maquillaje y quiero tener el pelo ya hecho. Y me puse a grabar este vídeo con esta base de maquillaje que de verdad yo he utilizado 10 días y amo. Y creo que lo veréis esta semana que viene. ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Es decir que esta mañana ha sido una mañana bastante caótica. Básicamente porque hoy me voy a Barcelona con pronomias para ver el desfile esta noche en la Bridal Week. Y ayer me dejé la maleta sin hacer. O sea, la he hecho toda esta mañana porque mi cuerpo necesitaba descansar. ¿Sabéis que yo priorizo el sueño? Y cuando no duermo, de verdad, de verdad es un agotamiento, un cansancio extremo. Dolores de cabeza, me pongo mala, o sea, no puedo no dormir. La cosa es que, bueno, ayer ya sabéis que me estaba arreglando, grabé los vídeos que tenía que grabar. Y llegaron los niños y empezamos con rutinas. Y después dormí, o sea, que no pasó nada interesante. No os perdisteis nada. Y después esta mañana ha sido corriendo preparándoles porque me ha tocado a mí prepararles. Y en cuanto se han ido me he ido corriendo a preparar yo, a ponerme bonita, a hacer la maleta. He salido de casa y digo, ya está, voy a llegar tarde, voy a perder el ave. Pero acabo de mirar el Waze y pone 40 minutos hasta destino. Con lo cual es bastante bien porque cuenta ya con caravana y todo. Que siempre hay caravana. Entonces creo que voy a llegar bien porque sale a las 10 de la mañana. Y lo que os decía, aparte de que he dormido poco y llevo durmiendo poco esos últimos días, última semana, ayer me llegó nuestra amiga que viene mensualmente. Y de verdad, de verdad, esta mañana sentía que me había pasado un camión por encima. O sea, estaba cambiando a Luca y estaba con los ojos cerrados. No podía ni despertarme. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué cansancio físico! ¡Ah! ¡Qué estrés! No quiero quejarme de manera extrema porque yo nunca he sido de las que me quejo durante pequeños días. Pero como que siento que mientras más conoces tu cuerpo, más tiene sentido ciertos mood swings, tipo actitudes o estados de ánimo y ciertos momentos de cansancio. Yo normalmente cuando estoy cansada simplemente siento que es porque no he dormido, tal. Pero claro, es verdad que cuando tenemos a nuestra amiga, nuestro cuerpo está más cansado de lo normal. Nuestro cuerpo necesita regenerarse, necesita más tiempo incluso de sueño. Y yo ayer estaba como, jolines, he estado todo el día, estuve todo el día, otra vez uno de esos días que os digo, bueno, toda la mañana, ya lo sabéis, con temas de documentación y es uno de esos días que no me inspira en nada. Entonces al final de la noche digo, jolín, no he subido ni medio story. Me siento súper abrumada por la vida, como que me sentía como no soy yo, como muy emocional y no soy así. Y después fue como, vale, me vino a la regla y fue como, vale, ya todo tiene sentido. Qué fuerte. No me gusta nada decir y aceptar que mis hormonas me afectan, pero es natural, ¿no? Pues afectan a todas. Bueno, ya estamos en Barcelona, hemos dejado las malitas en la habitación y hemos bajado directamente a comer, que verán el platazo de mis millones que me había comido sola. Te puedes decir una cosa, pero guapa. Os cuento que he terminado de comer y hemos subido corriendo a maquillaje y pelo, he llegado tarde a maquillaje, entonces me han dejado a mitad maquillaje, literal. Me veis que estoy extraña, ¿no? Se nota yo creo que en la ceja, que la tengo como a la mitad. Y os enseño porque ha facilitado una zona, ¿veis? L'Oreal, profesional, para pernovias. Ha habilitado esta zona de maquillaje, o sea, no, esto es pelo, y está todo el mundo pintándose y después aquí, de maquillaje con Lancome. Es muy, muy guay. Y está todo el mundo maquillándose. A mí me estaba maquillando al Budena aquí, pero me he tenido que ir porque ha llegado otra chica. Y bueno, a ver si me toca a mí. Gol pero limpia, pero la vi ayer. Perfecto. O sea, me voy a hacer solo una... Las ondas. Vale. Yo sabía que era así. Nada, unas ondas muy naturales porque el vestido es mucho, mucho, mucho y no quiero ir como repeinada y nada de eso. Quiero ir a hacer así y si me meto, pues ponerme lo para adelante, pero que son unas ondas como monas y... muy, muy amplias o medias. Medias. Vale, perfecto. Así que no sea un rito, pero... Vale. ¿No? Es que ahora mismo yo tengo onda, no sé si lo puedes ver, ¿ves que tengo onda? Sí. Pero la onda que me he hecho ahora es una onda muy abierta. Sí, sí. Eso es fenomenal. Impresiones. Impresiones que ahora me tengo que maquillar, que me he dejado a la mitad y ya tengo el pelo derecho. Es bueno. Soy, ¿cómo soy? ¡Cómo soy! He ido a la habitación que me ha costado subir y encontrarla porque están todos los accesorios. El hotel está hasta arriba. Entonces, he terminado de más días. Me he ido a coger la tarjeta de la habitación, nada, que he tardado mil años en subir a la habitación y cuando he llegado a la habitación digo, voy muy ligera, me hace falta algo. Obviamente, me hace falta la camiseta que llevo puesta hoy. El que es una chaqueta, es un blazer de vida. Básicamente, me he dejado el blazer que llevo puesto todo el día en la sala de maquillaje. Voy a rescatar. Acabo de entrar a la habitación por fin porque había estado un minuto antes cuando me di cuenta que ya no tenía la chaqueta. Pero bueno, he ido por la chaqueta y me la he vuelto a poner porque os quiero enseñar el looksito del día. Es súper mono. Me he puesto la chaqueta de la nueva colección de Vila que es beige clarita y no puede quedar más bonita. O sea, de verdad, es así cruzada, tiene los tres botones y después abre y es larga, como maxi blazer. Queda tan bonita. A mí me gustaba, o sea, me apetecía ponérmela así sin nada de bajo, como top largo, pero obviamente te la puedes quitar y ponértela de blazer o de trencho, como sea. Súper mona y hemos sacado la falda conjunto, una falda preciosa que es la misma tela como con botones aquí. Bueno, bueno, súper bonita y unas tablas de lado. Bueno, ya la habéis visto, creo, en algún blog o en Stories, en Stories de Work 10. Y bueno, me lo he puesto con este pantalón de Samso, Samso, que hace como el look un poco más chill, ¿no? Como más laid back. Vaquero clarito y después estas bailarinas como de taconcito y creo que queda como diferente el look. Vale, os enseño el resultado final de pelo, que es que me ha hecho el pelo en dos minutos. Súper rápido y maquillaje aquí mejor con luz natural. La verdad, aquí queda bastante bonito, me encanta con el maquillaje esta chica que se llama Almudena y maquillado para Lancôme, entonces ha utilizado todos los productos de Lancôme y la verdad que me alucina la piel. Me encanta. Y os enseño como es tradición el tour de la habitación del hotel. La verdad que es bastante guay, bastante grande la habitación y tengo unas ganas de dormir en esa cama que no me lo creo. Y creo que las vistas no se pueden ver, pero vamos, no es en una zona céntrica. Yo creo que voy a, como ya tengo maquillaje y pelo, creo que voy a grabar un TikTok y me voy a poner el vestido. Tenemos que estar a las 7 y media y creo que son como las 7. ¿Me da tiempo? Sí, creo que sí. Sí, mirad, me he puesto ya y ahora el vestido. Es de YouTube, no hace nada. ¿No te importa salir? ¿Te importa salir? Me da igual. Vale, es este. Azulito hasta el tobillo y toque final. Yo lo he traído, jaja, porque vais a flipar con el brillo y lo maravillosa que deja la piel. En vivo en directo, acabo de hacer ejercicio, entonces estoy que no puedo respirar. A ver, mirad qué bonita la piel. Y veis que se queda como morenita, o sea, es como que realza el tono. Mirad la diferencia. No sé si vosotros la veis, pero yo la veo. Se ve, ¿no? ¿Ves la diferencia? Bueno, obviamente en el brillo, pero en... Me parezco como más morena de ese brazo que lo tengo en otro video ya. Y huele maravilloso. Este es el toque que faltaba porque el vestido no tiene suficiente brillo. Es harto. Te veíamos un poco costosa. ¿El qué? Que te veíamos un poco costosa. Estás aprendiendo todos mis trucos. Está perfecto. De verdad, ¿qué hago esto siempre? Me miedo. Estos son cosas de verdad. Me haces de terminar de retocarse. Lo mejor de todo es que pienso que le va a hacer algo para el evento de hacer... Me hace efecto. Es que no entendéis nada. Esto hace efecto. Es como un flash de... Con unas gotas de flash de esas que te pones en la cara para estar divina. Pues esto es el flash del deporte. Lo haces justo antes de ir a hacer lo que sea y tienes los músculos hinchados. Os lo prometo. Os lo prometo. Tienes que hacer para acceder a Jesús. Sí, en realidad. Vuelta en casa. A ver si María quiere ponerlo a Jesús. Días 6.59. Cara de frita. O sea, sigo durmiendo en realidad. No sé cómo tengo los ojos abiertos. Nos vamos a Madrid. Vamos, lo hago. Y ahora vamos con el trozo del vídeo en el que vamos a contestar una serie de preguntas que nos habéis dejado que ya os lo dije al principio del vídeo. Y vamos a contestar unas 4 o 5 para que no se alargue demasiado. Así que vamos con la primera. Me habéis dejado bastantes. Como podéis ver. ¿Cómo hacéis cuando ambos tenéis... Cuando ambos no pensáis lo mismo? ¿Cómo hacen cuando ambos no piensan lo mismo? Discutimos. Discutimos. O sea, cada día creo que es lo anormal. Creo que cuando no estás de acuerdo con una persona aunque no sea tu pareja vas a discutirlo y vas a intentar llevarle a tu lado y darle todas las razones por las que tú piensas lo que piensas y eso es lo que hacemos básicamente. Yo le digo mi opinión al respecto él me dice su opinión al respecto y entre los dos llegamos a una conclusión mutua. A veces no llegamos a ninguna conclusión. Es verdad a veces tenemos que como dejarlo respirar un poco, ¿no? Sí, después hay que dejarlo como pensar tranquilizar pero al final siempre llegamos a una conclusión mutua. Sí, pero no siempre en el momento. Sí. ¿Esto sería una cita perfecta para ambos? Pues eso es súper fácil. Una cita perfecta para ambos sería ¿A qué hora empezamos? salimos de aquí... No, no, no. ¿Se trata de un día se trata de un día entero o se trata de una cita de cena? Porque mi cita preferida es un día entero. ¿Tu cita preferida es un viaje? Mi cita preferida es un viaje. vale, pero una cita de un día vale, de unas horas sería irnos a comer los dos a un restaurante espectacular que puede ser coreano o peruano o peruano o una aventura una aventura algo diferente. Eso es, no solo ir y salir a comer sino toda la experiencia alrededor de ello. Sí, y volver a casa ver una peli ver una peli en la cama y... Sí, y quedarnos dos millones. Eso es la cita perfecta. Mi vida de pareja está muriendo después de ser padres. Consejo. Yo creo que si ya estás preguntando si ya estás haciendo esa pregunta es porque ya sabes que hay un problema eso ya para empezar es bueno es algo positivo es ser consciente de que mira tenemos que trabajar en esto yo creo que Grace y yo antes de tener hijos teníamos muy claro la dinámica que iba a ser ser padre más o menos lo hemos contemplado mucho entonces no ha sido una sorpresa de repente ¡Uff! Por cierto tenemos tres hijos pero no es que de repente tenemos tres hijos empezamos con... Definitivamente obviamente tener hijos si la pareja ya está mal tener hijos lo va a estropear más ¿vale? No se puede tener hijos para arreglar la relación A veces la gente piensa así Sí porque mucha gente piensa así no los hijos van a crear más problemas y más discusiones entonces la pareja tiene que estar lo más fuerte posible y unida posible para que esto funcione es verdad que los hijos son una maravilla son un tesoro son una aventura increíble pero también pues traen problemas pero cuando digo problemas quiero decir pequeñas discusiones Complicaciones Sí tipo ahora te toca a ti levantarte no ahora te toca a ti no el pañal pero lo bueno el pañal yo creo que la comunicación es súper importante obviamente la comunicación es importante siempre siempre cualquier cosa que te preocupe que no estés de acuerdo siempre háblalo ¿vale? que haya comunicación abierta porque así encontráis un punto en común y os ayudáis mutuamente pero cuando tienes hijos es incluso más importante porque van a haber muchos más conflictos oye eso es una idea pensar que lo mejor para tu hijo es tener una relación sana o sea cada momento que inviertes en la pareja es mejorar la vida en general para el niño también el ambiente en casa para el niño entonces ese es el reto si piensas así mira eso es lo mejor para el niño es más besos pero se arregla todo chicos eso es la comunicación hablar todo hacer equipo pasar tiempo juntos aunque no podáis salir porque a lo mejor no tenéis nadie que cuide de vuestro bebé por lo menos ser intencionales para ver algo juntos cenar juntos si están en el móvil eso que intentéis conservar ese aspecto de amigos incluso después de haber tenido a los niños o sea de cuidar el uno del otro creo que es súper importante yo nunca he sentido ni envidia ni miedos ni inseguridades porque sé quién es él ¿sabes? cuando conoces a tu pareja creo que sabiendo cómo actúa alrededor tuyo y el tipo de persona que es automáticamente sabes y te inspira inseguridades o no si una persona te está inspirada de inseguridades es que no es la persona para ti y que no está 100% en esa relación ¿no? es complicado porque seguro que hay chicas que están con alguien así están enamoradas con el tío entonces es complicado no es tan fácil dejar el tío por cosas sin pruebas o sea es una sensación que tienes de inseguridad pero es lo que he dicho Grace si tú ya tienes esa sensación no va a mejorar con el tiempo para nada y esa sensación es que esa persona te está transmitiendo esa inseguridad quiere decir que algo de lo que está haciendo no te encaja del todo entonces creo que una persona que está ahí y está ahí al 100% no te va a generar ningún tipo de inseguridades ¿cómo hacer que funcione una relación a distancia US-España? Estados Unidos-España a ver nosotros en su momento somos expertos ¿por dónde nos escribíamos? ¿por Facebook? ¿o por dónde era? no ¿por Messenger? ¿por Messenger? Messenger ¿por Messenger o Facebook? sí, Messenger creo creo que nos escribíamos a ver para nosotros funcionó simplemente Facebook y no por correo electrónico no me acuerdo sí, no era por correo electrónico o sea pero creo que una relación a distancia puede funcionar obviamente no durante muchísimo tiempo pues hoy en día mucho más porque ahora hay FaceTime claro, ahora FaceTime y básicamente te estás viendo pero para nosotros era e-mails y después sí que nos veíamos pero nos veíamos cada cuatro meses nos vimos no es que ha sido todo muy rápido pero yo sí pasó como cuatro meses y después volví yo a España quedé aquí como cinco meses y después me fui a a ver yo creo que las relaciones a larga distancia funcionan obviamente no una relación de diez años a larga distancia cada cierto tiempo os tenéis que ver hay límites hay límites sí y tiene que haber muchísima comunicación y hoy en día la comunicación es súper fácil hay e-mail FaceTime Whatsapp de todo entonces creo que no es tan difícil como cuando yo creo que si estáis dudando en si funciona o no la pregunta es la respuesta es a veces sí a veces no y con esto hemos terminado espero que os haya gustado estas respuestas que os hemos dado obviamente o quizás no coincidáis con nosotras en todo en nuestras opiniones pero aquí os dejamos nosotros como vemos nosotros desde nuestro punto de vista la vida y esos problemas que nos habéis presentado y nada esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!